Por una inmadurez ¿Qué cometiste conmigo? Ahora te vas de aquí Porque yo te lo digo Tú quisiste ser feliz Pero no fue conmigo No me gusta andar así No me gusta compartir No le llames egoísmo Pero quien te va a querer Como te quise yo Si te entregue todo mi cariño Te entregue mi corazón Sin ponerte en condición Y ahora tú me das tu olvido Pero no voy a llorar Ya no te voy a rogar Eres un caso perdido Mejor me iré a pistear A mujeres toquistas Con todos mis amigos Y acabo y batallamos mucho No me gusta compartir No le llames egoísmo Pero quien te va a querer Pero quien te va a querer Como te quise yo Si te entregue todo mi cariño Con todos mis amigos Mejor hay que pistear A mujeres conquistar Con todos mis amigos Mejor hay que pistear A mujeres conquistar Con todos mis amigos A mujeres conquistar A mujeres conquistar A mujeres conquistar Con todos mis amigos